Música Muy buenas gente de youtube, es un like y un like para el canal Y en este video estamos en una parte de contestar Global Offensive, estamos en 1-2-2 En el mapa de Sortas Y he calentado un poco pero me vais a ver Fallar muchísimo como estáis viendo Lo que acabo de fallar No me lo creo ni yo A ver mi compañero que tal, no habla A ver, no hay al fondo Vale, y el otro no se donde estará Tu va a estar por aquí Tu, si tiene que estar tocado Tu, 31 en 2 solo le he dado Joder, empieza bien esto Pues eh, empieza muy bien esto A otro le he dado 4 tiritos Pues eso, no he calentado mucho Porque son las 2 de la mañana No he tenido tiempo hasta ahora para grabar Y ya lo siento si me callo mucho Hablo bajo o muy poco Es por eso, porque son las 2 de la mañana y no puedo hablar muy alto Están todos en la cama Y como los despierto ahora Me matan Uno está adentro plantando ya Buena Sí que está ahí Está bien Ahí lo hemos hecho bastante bien Mi compañero no habla, no sé por qué Tengo bien en mí que le he hablado antes No sé si quieres eso compañero Pero es que no, no te puedo dropear otra cosa Vamos a comprar FAM Así Me gusta comprarme siempre molo Para tirar así que bien Me gusta tirarlo más desde adentro Así o robotado No sé cómo se suele tirar Vale, uno menos El otro sí que no tengo ni idea Voy a tirar una flash así Vale, bien Bueno, tienes hit, tienes hit Creo que tiene hit Así que Creo que ese fusel ya está No, no empezamos mal No, no, tiene hit Pero bueno, no vamos mal A ver si sí tiene Ah, no, lo estoy fusando Vale No vamos, vale 4-0-1 No vamos mal A ver luego A ver cómo termina la partida Porque, uh He empezado fallendo unos tiros Bastante Bueno, el primer tiro básicamente Y, bueno Yo creo que se puede ganar Dentro poco espero Subir competitivas Porque subo muy pocas Pero es que Ya que Ya son las flores de mañana Ahora como para jugar una competitiva Así que no No podría No me puedo meter Plantin Me he cegado entero Sin querer No está aquí No, tío Molo No se ha tirado el molo No se ha tirado el molo Se lo tenía pulsado Te voy a matar No te has comprado kit Buena compañero Buena Pensaba que El molo lo había tirado Tío Si habría tirado el molo Es que Comprarme el molo Aquí me viene bien Vamos a comprar El molo Ya está Este me ha ruseado Así que tengo que tener cuidado Si tengo humo Ahora Si eso rápidamente Va a tirar el humo Va a irnos fuera Lo malo es que no piquea Entonces no sé dónde puede estar Vale, por si acaso Me ha hecho un poco press fire Es que no sé dónde No sé dónde puede estar ¿Por qué ha venido por mí Así Y no ha plantado la bomba, tío? No me lo explico ¿Por qué? Es una cosa que no entiendo ¿Por qué no ha plantado la bomba? Vamos compañero Múvete Me voy a tirar este molo Si la gente sabe tirar este molo Mucho mejor ¿Y por qué de repente me pica? Vale, yo he fallo mucho Pero lo que ha fallado él también Increíble, eh Qué mierda de flash Se acabo de tirar Qué mierda de flash Se acabo de tirar Mierda Uno está bastante tocado Venga, hombre Otro ahí Compañero, macho Espabila Espabila, eh Una kill llevas Vamos, espabila No puedes espabilar Ya se compra Pues yo no puedo comprar mucho Me voy a ir así Espabila, compañero Va Mira que empieza un poco mal, eh Pero estoy teniendo mis fallos Como siempre, pero Tengo que piquear del otro lado Espero que no sepa que estoy aquí Venga, hombre Ese ahora es Dios, tío Ahora es y no falla ni una bala, tío No me lo creo ya, eh No falla ni una bala ahora, macho Es un Dios, es macho, jugando No me lo creo, tío Va Ojalá Ojalá pierda, por decir Sí Cómo me jode la gente que dice Sí Bueno, compañero Pero mi moloto Lo habrás comido entero ¿Dónde está? Nada, muy fácil Por decir sí Eso te pasa por decir sí Bien, compañero Bien, has matado a E1 Te he llevado ese molo un poco mal Pero bueno, también Si hablarías mil y has que ibas a rusear Pues no te habría llevado ese molo Espero que se vea bien Porque estos últimos días Me he fijado que se he un poco lagueado Y no sé por qué es Porque no he tocado ninguna configuración Sí que es verdad Que yo noto lagazos de vez en cuando Pero Es que en el vídeo se ve bastante mal Espero que Que no pase otra vez O que se haya solucionado No sé Yo tengo miedo a la izquierda Es que no puedo plantar Está súper tocado Pero mi compañero No necesito ayuda Por fin lo mato Vale, el otro está al fondo, ¿no? Me está intentando darme a través No sé si me habrá visto Lo más seguro es que sí Voy a hacer tiempo Solo tengo que pegarle un tiro Y que intente parar de fusar Toma Bien Estamos bien, estamos bien Va Estamos muy bien Ahora mismo Utilidad como siempre Vamos a comprar la MAC La voz Joder Tengo que estar un poco de atrás, ¿eh? Vale Molo Voy a tirar Molo Por delante Y Humo Vale, no Van a rusear Está súper tocado Buena Igual piensa que me he ido para otro lado como antes Hala Por listo Por listo Por listo Por lo de Por decir si entes Te tiro MAC Venga, toma Vale Es que acá no sé si fiarme yo de acá, ¿eh? Como muero ahora y me la quiten Cuidado Hay peligro Y además voy solo con la bomba Ha entrado Menos 38 No me lo jodas, tío Lo tienes que matar Está muy tocado Lo tienes que matar, por favor No puede que ser con mi AK No he escuchado Se está ahí escondido Está ahí a la izquierda Buena, eso es Te está dando la vuelta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Lo ha visto, no? Como le ha aparecido a mí Lo ha visto O eran las cajas No eran las cajas, nada Yo no escucho si le defusa ahora o no, ¿eh? Nice Muy buena, compañero Ahora sí La gas se marcaba ahí Yo tan lejos no me habría puesto, por ejemplo No me habría puesto más cerca, la verdad Eso es Gracias Así sí, compañero Joder Vamos 5-6 Eso le pasa por decir easy Cuando la gente dice easy Porque están ganando Piensan que ganan de sobra y tal Me gusta Me ha entrado otra vez Con P90 Me ha ruseado con P90, tío Me ha ruseado con P90 Me ha ruseado con P90 Estamos tocado Lo tienes a la mitad de vida Es que cuando sé que me tiran en sumo Van a rusear Es que lo sé Mira, compañero Te lo puedes hacer Me estás demostrando que puedes jugar bien Buena Nice Yo, por ejemplo, eso me hubiera esperado ahí Yo habría avanzado para adelante No sé por qué el otro ha hecho eso Tenía la bomba Con aguantar ahí atrás Habría ganado Ahora, si veo que me tiran humo Aguanto más para atrás Sí Toma la C4 que estoy muriendo de todo rato Vete a piña Ha subido Vale, bien Y creo que llevan los dos con P90, ¿verdad? No sé Pero para que me den con P90 Es Is Ahora, eso Si ganamos tenemos que decir Is Eso es lo que me jode Que unas personas digan Si hemos ganado Pues no Para callarle la boca Ahora que ganemos nosotros Y decirle eso Me gusta Va Callarle la boca Nunca hay que celebrar Antes de tiempo No sé si le habrán enseñado eso Qué malo estoy, ¿no? Qué malo estoy Y me pusea Y me pusea Menos 81 Menos 81 Cuidado, compañero Que se nos lea ¿Tienes dinero? Sí Compra Ganamos esta ronda Y hemos ganado La partida, va Si ponemos esta ronda Mal vamos Ha podido entrar, ¿eh? Mira, hombre No me jodas Y me erosionan los dos a la vez Tío Y me erosionan los dos a la vez Vamos los dos por fuera Voy con él afuera Ya está Voy contigo por fuera Ya está Voy por arriba yo Voy para afuera A ver si conseguimos pillarlo A alguno Coge la bomba Coge la bomba Uno por arriba Y otro por abajo Va a piquear Así que Ya saben que estamos aquí Porque seguramente Que hayan entrado Buena En punto no está Aquí tampoco GG Y en grande Y si Mira como se desconectan Ahora que les hemos reventado Les hemos caído la boca Título parido Les hemos caído la boca Me he puesto nervioso Y por eso me he caído En los últimos segundos 11-3-9 Y no hemos jugado nada mal Las 6 de las No me suelen, tío No me suelen Son las 2 de la maina Recordad eso A ver que rango eran Eso sí que me interesa Pero malos no eran Este malo no era Así que este igual es Bueno, más o menos Nivelado Así que espero que os haya gustado La partida Si hayan le comentado Y si les ha gustado Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!